Ya, entonces acá, para poner estos textos, vamos a hacer a partir de Premiere, estos objetos que son nativos de Premiere y yo no necesito importarlos, sino que se crean, se generan directamente en el programa. Para trabajar de una manera más inordenada, tengo la bandeja de los títulos, quizás podría ser una bandeja llamada créditos, como es el caso, acá, recuerden que ustedes pueden hacer una bandeja o una carpeta de manera muy sencilla, desde la base del panel de proyecto, o de cualquier bandeja en realidad, aquí le voy a poner créditos. Ya, apretó Enter, tengo la bandeja ya, la abro y la voy a reubicar para tener mi espacio de trabajo ordenado. Ok, no hagan todavía, esto simplemente véanlo, después lo podemos hacer de nuevo juntos. Ya, y ahora simplemente voy a nuevo elemento, título. Ya, eso me va a abrir una ventanita igual como la que nos apareció la semana pasada de la capa de ajuste, que es simplemente para cerciorarnos de cuáles son las dimensiones que yo le voy a asignar a estos títulos. Ya, obviamente el nombre del título tiene que, ojalá, ser coherente con lo que yo voy a escribir. En este caso voy a poner director, por ejemplo. Ya, estas son las mismas especificaciones técnicas que tiene mi secuencia. Recuerden que estas especificaciones técnicas salieron de, a partir de los videos, porque nosotros hicimos la secuencia a partir de uno de estos videos. Ya, entonces ponemos a aceptar. Y se nos abre esta ventanita. Me voy a ubicar donde quiero que aparezca eso. Si se fijan, yo voy a ver un video de referencia, que tiene que ver obviamente con mi línea de tiempo. Ya, con la secuencia. Ok, entonces me ubico donde quiero poner el texto. Por ejemplo, quiero que aparezca acá. Y, simplemente con la herramienta de texto, que es igual a cualquier otra herramienta de texto, igual de completa. De hecho, puedo hacer un trazo y puedo poner el texto sobre trazo. Ya, igual que en Illustrator. Incluso puedo hacer figuras. Eventualmente podría ser un GC más o menos simple, que es como, por ejemplo, en las noticias, cuando aparece una gráfica abajo, digamos, al pie de la pantalla, que indica el nombre de la persona que está hablando. El cargo, lo que hace, o algún texto pequeño explicando de qué se está hablando. Acá abajo tenemos varios ajustes predeterminados, que yo, en particular, no usaría jamás. Sería raro que alguno de estos no sirviera, aunque eventualmente igual creo que se pueden modificar. ¿Ya? Aquí simplemente voy a poner un texto. Director. Esa tipografía no me gusta, así que la voy a cambiar de inmediato. A esa, por ejemplo. De hecho, la puedo convertir en versalitas. Si se fijan ahí, tengo una tremenda cantidad de opciones para trabajar con el texto. ¿Ya? Es una herramienta como cualquier otra herramienta de texto de Adobe. Eso me agrada bastante. Y, incluso, le puedo poner sombra. No más tantito, para que no se vea demasiado. Simplemente ayude a destacar un poco. La dejé en 14%. Obviamente, estos son parámetros que les estoy poniendo yo. Ustedes pueden elegir qué le van a poner. Podemos ponerle sombra. Podemos ponerle contornos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí podemos poner contornos interiores, contornos exteriores, etc. Contorno interior en una tipografía no tiene sentido para nada. Así que no sé por qué existe eso. Tenemos sombra. Y medio chica la pantalla. Aquí está. Podemos subrayar. Podemos inclinar el texto también. Bien. No le voy a hacer mucho más que lo que ya tengo. Hay que tener ojo cuando usamos la herramienta de texto. ¿Por qué? Tengo aquí dos recuadros que son márgenes de seguridad. ¿Ya? El margen de seguridad más pequeño es el margen que corresponde al texto. ¿Ya? Cualquier cosa que contenga texto debería estar dentro de esos márgenes. Porque sucede que los televisores muchas veces difieren de la cantidad de imagen que nosotros vemos en ellos. ¿Ya? Algunos monitores o televisores tienen mayor cantidad de píxeles, digamos, o un marco menos importante. Un marco más chico. ¿Ya? Proporciones de televisiones también son distintas. Por ejemplo, yo puedo tener una televisión de cuatro tercios, de esas que son medias cuadradas. Todavía existen muchas. Y si yo me salgo de estos márgenes posiblemente también, digamos, la persona que vea esto en ese televisor va a ver solamente KTOR. ¿Ya? Si pongo esto así. Incluso deberíamos, si es que queremos hacerlo apto para televisores cuadrados, cuatro tercios, quizás deberíamos incluir otro margen de seguridad acá. Que es mucho más angosto todavía. Pero en este caso vamos a trabajar dentro del primer margen de seguridad. El segundo margen de seguridad, si es que yo tengo una imagen que necesito que se vea algo, que quiero que esté dentro del cuadro, debería estar acá adentro. Una franja así de un color quizás no me importa mucho. ¿Ya? Pero algo que tenga ciertos detalles, si me interesan que esos detalles estén dentro de este margen. ¿Ya? Del margen más grande. Entonces tengo la primera palabra que es director. Simplemente voy a cerrar esto. Y no se ve acá porque este es un elemento nuevo que está en mi bandeja. ¿Ya? La bandeja llamada créditos en este caso. Simplemente, como si fuera una capa de Photoshop, la voy a poner encima del video. ¿Ya? Y voy a hacer otro texto. Otro título. Ahora. Perdí el estilo. Cero onda. ¿No se puede hacer el año por acá? Se puede hacer, pero yo creo que se muevan de manera individual. Así que eso lo voy a borrar. Y voy a hacer el nuevo título en base al primero. Ya simplemente aprieto el botón derecho. Duplicando. ¿Ya? Así voy a tener dos iguales. El segundo lo voy a editar. Y aquí le voy a poner... Voy a bajar un poquito el texto. Y le voy a poner... Que se yo. Ya eso, obviamente, ustedes le pueden poner eventualmente el texto más... Más... Con más puntos o menos puntos. Y ahora le voy a poner... Algo más cortito. Esto es bastante grande en todo caso para el texto dentro de la imagen. En este momento nosotros lo vemos más bien chiquito. Pero una vez que lo vemos pantalla completa... Nos vamos a ver que esto está quizás un poco brutalmente grande. Así que... Eventualmente lo puedo achicar un poco así también. Siempre apretando la tecla Shift para... Eh... Mantenerlo... Proporcional. Ya. Nuevamente, esto tengo que... Ubicarlo... En donde corresponde. Cualquier cosa que yo quiera ubicar dentro de ese texto... Tengo que hacerlo... Hacer doble clic en el elemento en la bandeja. Y... Modificarlo... Acá. Ahora hay que adentrar a moverlo. Así que... Eh... Con cualquiera de estos seleccionados... Recuerden que vamos a tener... Una línea de tiempo arriba que corresponde... A cada uno de estos. ¿Ya? Y vamos a trabajar en movimiento. Recordemos que esta... Línea de tiempo corresponde a... Ese clip. Ya que eventualmente también se puede acortar. Ya porque está demasiado... Largo ahí. Incluso lo podría... Eliminar un poquito antes. Bien. Entonces... Abro el... Panel de movimiento. Voy a trabajar en posición esta vez. No en escala. Y... Obviamente si quiero que ese sea... Eh... Digamos... La posición... Inicial o final en realidad de... Mi texto. Que es esa. Eh... Estamos hablando de George Lucas ahora. Eh... Voy a mover esto hacia adelante. ¿Ya? Y ahora... Lo que voy a hacer es... Mover... Este texto... Para que salga... De cuadro. Entonces... ¿Qué voy a tener? Esto. El... Elemento aparece... En cuadro. Luego si quiero mantener esto en... Movimiento... Pero... Un movimiento sutil. Voy a mover esto... Un poquito. Y luego... Voy a avanzar un poco. Y... Saco esto... Hacia el costado. ¿Qué es lo que voy a obtener entonces? Un movimiento... Horrible. Fíjense... ¿Qué pasa ahí con la... ¿Por qué se mueve así? Si yo solamente moví de aquí... Hasta acá... Y entre medio tenemos una interpolación... Media loca. ¿Ya? Que obviamente no se ve muy atractiva a la vista. ¿Por qué sucede eso? Si yo marco movimiento acá... Movimiento acá... Que es... Sobre lo que estamos trabajando... Y... Nos fijamos en... Esta capa. Si se fijan... Esta capa completa es... George Lucas. Cubre toda la pantalla. Pero fijémonos... Un poquito más... En lo que es la trayectoria. Recuerden que... Cuando yo quiero mover algo... Necesito dos puntos al menos... Y eso genera una línea... Una trayectoria... Que es... Básicamente... Igual que un... Trazado Illustrator. Un trazado Illustrator... Puede ser... Líneas rectas... O en ángulo... O líneas... Curvas... O con besier... ¿Ya? Con esos bracitos... Hacia los costados. ¿Ya? Eh... Si se fijan... Aquí hay algo raro. Hay como una vuelta. Si yo aplano esto... Lo que me está mostrando esto... Es que hay... Un retroceso... Con respecto a... Por ejemplo... Este fotograma clave. Hay una vuelta media extraña... Que está sucediendo ahí. Entonces... Acá por ejemplo... Si es que yo hago una línea... Voy a hacer dos puntos... Uno... Y dos... Que obtengo... Ahí... Una recta, ¿no? Ahí tengo los dos puntos... Uno... Y dos... Por el contrario... Si... Hago clic... Y luego... Hago clic de nuevo... Puedo obtener una recta... De hecho aquí también tengo una recta... Quizá un poquito menos recta que la de arriba... Pero una recta al fin y al cabo... ¿Qué son... ¿Qué me indica este brazo? La dirección... La dirección... Pero también me indica la fuerza... ¿Ya? O sea... Es distinto... Que yo... Va... Borre... Es distinto que yo tenga... Por ejemplo si sigo la curva acá... Un bracito de ese porte... A que tenga... Un bracito... De ese porte... La curva va a ser distinta... Es fuerza también... Fuerza de dirección... ¿Ya? Lo que está sucediendo... En el caso de... Premier... Es que también estoy marcando una fuerza... ¿Ya? Por lo tanto... El elemento está siguiendo en esa dirección... Y luego... Se devuelve al punto... Que yo le estoy indicando realmente... O sea... Tenemos... En ambos casos... Aquí... Que se mueve más de la cuenta... Y al final también... Tiene un pequeño rebote... Eso... Tiene que ver con algo que se llama... Interpolación... De... Movimiento... Si yo selecciono... Este... Fotograma clave... Y le pongo... Interpolación... Es espacial... Porque obviamente estamos hablando de algo que se mueve en un espacio... En este caso... Está como curva automática... Que es básicamente lo mismo que... Esto... ¿Ya? Esto es una curva automática... Que tiene los dos bracitos... Del mismo largo... Y que tiene... Cierta... Dirección... Cierta fuerza... Y cierta fuerza... Si le pongo lineal... Quiere decir que... Básicamente lo que yo estoy haciendo ahí... Es... Haciendo eso... Convertir esos puntos en... Vértice... Estoy eliminando todo lo que es... Fuerza hacia algún lado... El punto es un punto sencillo... Ahí... Clic... Ya... Ya no tengo... Fuerza... Ni dirección... Sino que... Eso me lo está dando el otro punto... ¿Ya? Entonces... Selecciono acá... Interpolación... Espacial... Y... Voy a lineal... Para eliminar esa curva... Todavía me queda una... Voy a hacerlo... Un poquito más lejos... Y aquí voy a hacer lo mismo... Botón derecho... Interpolación espacial... Y línea... Se fijan que... Son eliminados los bracitos... Y vemos cómo se ve eso... Ahora... Ahora si se ve como yo quería... Quizás el movimiento que hay... Aquí entre medio es muy poquito... Le voy a dar un poquito más... Y ahí está un poco mejor... Y voy a hacer... Obviamente... Lo mismo con... Director... En la parte superior... Ahora... Eso si lo voy a hacer... Hacia el otro lado... Esa es la posición... Final que yo quiero... Entonces la voy a hacer... Un poquito más... Avanzada... Cuando George Lucas... Ya esté en posición... Voy a darle... Posición ahí... Al principio... Voy a... Darle posición... Por afuera... Voy a ubicar... Donde empieza... Donde se va... Posición entonces... Voy a marcar... Un fotograma clave... Ahí... Y voy a mover... Voy a mover... No más tantito... La palabra director... Para que... Esto... Salga... Posteriormente... Por la izquierda... Que voy a tener... La misma... Baina... El mismo movimiento... Freak... Ya... Eso es lo que voy a hacer... Para que sea más fácil... Lo selecciono todo... Todos los fotogramas clave... Ya... Clic derecho... Porque eso se lo voy a asignar... A todos los fotogramas clave... Y lineal... Ahí me evité... Tener que estar... Yendo fotograma por fotograma... Y ahí ya está... Obviamente... Yo podría... Eh... Poner estos títulos... De manera distinta... Pero es básicamente... Para... Eh... Enseñarles el tema de... Eh... Trabajar con... La interpolación de... Eh... Movimiento... En el espacio... Ya recuerden que estamos trabajando... Con coordenadas... Por lo tanto... En un espacio... ¿Se entendió?